Por cero tantos a dos, ahí vemos el gol repetido de Armando Invernón, el control con la pierna izquierda y el remate fortísimo que hizo que se le doblaran las manos a Javi, consiguiendo el que de momento es el segundo gol del partido y el que de momento pone en franquía al marcador.